Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video y nueva serie para el canal que va a ser con la Unión Báltica aunque quiero hacerlo de una manera especial, más que nada porque no han sacado parche bueno, se han sacado parche pero no lo he mirado y es un poco mierda, opinión personal mía porque es Mongolia comunista, que lo he visto y bueno tiene cosas chulas pero no es la gran cosa prefiero todavía mi opinión a la Mongolia originaria, o sea la Mongolia de poder hacer lo de los canes incluso lo del mandato del cielo y tal, o sea hacer Yuan aunque bueno, Crespo dijo que le molaría, si hubiera nacido mongol hubiera sido comunista pero bueno, cosas aparte han añadido Latvia, o sea Letonia, o sea le han metido a árbol de focos tanto su parte comunista como su parte nacional populista como también creo que era la paternal, si mal no recuerdo y luego por otro lado, cuál más había más, sí, el de Almingdon Host le han añadido a Blasov le han metido que realmente es, en mi opinión es como Kerensky pero tiene que conquistar Rusia primero o sea porque puedes hacerlo el líder supremo y todas esas cosas y luego también tiene varios parts de tipo de hacerlo comunista y todo, o sea es curioso y qué más, había si había algo más ah sí, Austria democrático, pero claro no, necesita colapsar y se viene Austria comunista también, varios parts, entre ellos la unión de los ducados que eso me deja loco, que encima es comunista pero no está aún hecho, no está aún hecho personalmente analizando todo eso, salvo por lo otro porque yo siempre, como ya habéis visto en las anteriores series de Kaiser Rage que era la de los Navajo y la de Arizona yo por ejemplo soy súper fan de los Cowboys y de los Indios sobre todo más de los Cowboys, de hecho es una moda que yo si pudiera la llevaría todo el día lástima que no sea rico, porque es cierto que es un poco carera un poco, aunque se puede hacer un poco ahí low cost pero no me tira así que nada, bueno no me tira digo de actualmente bueno, la cuestión he querido aprovechar un poco el volver a la que se reduce después de el Model Empire que en mi opinión ya os comenté que me resultaba luego al final a la larga un poco tedioso y el del Tucson Week Rage que solamente bueno, como decirlo, solamente es que realmente es lo ideal o sea, es jugar con los rusos o sea, cualquier república o reino de Rusia que hay es lo guay porque el resto es malo o sea, con España o sea, es básicamente la guerra de Marruecos y ya es quedarse quieto y no hay nada para así, para conquistar ni nada y un poco así es que podríamos hablar a lo mejor Francia pero es que claro yo jugué con la Francia en su momento que hay aquí una Francia, ¿no? que luego es que reconquistarlo es fácil luego y tal y no sé así es que realmente lo ideal es jugar con Rusia en mi opinión personal porque luego Estados Unidos es básicamente digo, si tú quieres matar a Alemania puedes y Alemania es jugar la guerra civil y luego si hay algo hecho luego en Alemania tipo hay de conquistar los territorios que se han independizado o lo que sea pero poco más poco más y Italia a lo mejor lo del Imperio Romano pero no sé yo es que ese tipo de cosas como os he estado explicando no es como así que nada la cosa está diciendo bueno hay más mods de Joy 4 sí sí hay más mods pero por ejemplo un mod que me gustaría traer que de hecho hay dos uno sería el de All World Blues que lo han actualizado y me gustaría traerlo al canal pero el problema está que como os dije intento separar un poco lo friki de lo que es en este caso Ucronías ¿no? o sea las Ucronías sí se traerán aquí al canal entendéndolo como historia alternativa ¿vale? para que lo podáis entender bien que es por ejemplo las cosas como el que se reduce el Fear of Rage el To Sandwich Rage o sea ese tipo de cosas se traerán a este canal cosas como All World Blues y demás quiero traerlo más al canal friki porque es parte del lore que de hecho que quiero traer también hay otro que es el de My Little Pony pero reconozco que ese no es un lore que quiera tocar pero sí es algo que tira más en torno a lo que yo creo que es friki y es cierto que me pinta con bastante curiosidad jugar con punis fascistas porque hay un Mussolini y todo así que eso sí me da curiosidad ¿no? pero salgo por cosas así a ver y bueno también hay mods frikis que de hecho uno lo traje ya al canal pero lo han actualizado y me gustaría verlo que es el de el de Warhammer 40.000 ¿no? el del tema de la terra y la unificación ese me gustaría traerlo más al canal y bueno si hay alguno más así que tenga que ver con alguna historia y tal que yo quiera tocar en ese canal lo haré aunque de momento he de decir el canal lo tengo un poco muerto por el motivo de que estoy trabajando en hacer guías en traer lore y demás así que un poco estoy primero recabando la información y tal y por lo tanto es que va a tardar más vale o sea eso es un poco por explicarlo y por otro también me estoy dedicando más al canal secundario que es el del cruzado reverso que ese si os lo recomiendo porque estoy muy activo ahí que es el tema de que estoy tratando de política de religión de deporte y quiero meterme a más cosas bueno que bueno una también es críticas sociales entendiendo como críticas más por ejemplo en tema de youtube y todo eso lo tengo más ahí pero también por el supuesto quiero meter vídeos de historia de hecho incluso me pensaría traer por ejemplo esa historia de ucronías ahí también tipo de como se originó el mundo de KSR2 y demás lo que pasa que como voy a hacerlo dibujando y demás de momento lo que estoy haciendo es practicando y todavía estoy eligiendo los monigotes y tal pero es un poco también esto lo estoy diciendo principalmente ya que sobre todo me veis al principio me parece interesante hablar de esto con vosotros para si os puedo animar también a ver otro contenido y tal y sobre todo apoyarme ya que hombre a mi me gustaría también traer una variedad más de contenido y así no agobiarme tanto con solo hoy 4 hoy 4 porque me ha pasado más de una ocasión que al final solo traer hoy 4 me agobia pero nada pues eso yo os emplazo si queréis ver ese contenido e incluso participar ya sea viendo directos y ahí comentando o por supuesto en vídeos comentando también o proponiendo ideas yo sin ningún tipo de problemas me encantaría un poco escucharlas bien ya con todo esto vamos a comenzar y bueno después de soltaros toda la chapa bueno he cortado por un motivo concreto y es que en este caso se me ha pasado bueno se me ha pasado que lo he hecho mal y habían subido los paternal autócratas que en mi opinión personal no están tan buenos como los nacional populistas así que repetimos como dirían repetimos ahí bueno la cosa está de que bueno primero de todo voy a hacerlo de unirme y esto ahora ahora tenemos lo de las tecnologías si hay algún descuentito pues mira fantástico por aquí aquí nada y aquí nada porque ya ya algo hemos sacado esto le inicio así tal 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 nivel esto voy a meterle todos civiles porque ahora mismo de militar bueno no esto lo guay es que no necesita mucho militar seamos sinceros o sea es poquito pero vasto o sea esto a lo mejor llega a division training 60-80 pero con division attack 25 o sea no sé si me he entendido o sea es pocos pero matones eh mira de hecho con lo de los humanos esta estaba bastante bien en mi opinión y bueno ahora el objetivo saldrá lo del dualismo saldrá mil una cosas incluso a lo mejor lo ideal sería no hacerlo pero claro esto mira lo que voy a hacer es poner que salgan todo esto si queréis leerlo pausar y no no tenga problema ni personalmente por ejemplo el liberal a mi me parece una mierda solo hay que verlo eh bueno esto también que es la balde y brote a ver primeramente necesitamos os digo cuando salga el evento del dualismo tenemos que fallar lo del dualismo cosa que hice en el anterior lo que pasa que había que hacer otra cosa que yo pensé que lo había hecho pero no lo hice bueno aquí tenemos lo de los lo de la cuarta tal todo esto ya lo sabéis pero bueno la cosa está que tenemos que fallar un evento que vale 150 puntos políticos y que de hecho no saldrá ahora muy tarde o sea ya ahora saldrá en breves esto ahí vamos haciendo y nos saldrá aquí opciones y todo yo por mi parte ahí no tocaría nada bueno el black monday bueno como iba diciendo los nacionalpopulistas hay que hay que acabar con los hermanos del bosque lo de forest brotherhood y aquí ahora a ver cuando sale el dualismo porque eso hay que fallarlo sí o sí lo que pasa que dice de aceptar un 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 cosa que yo lo bueno ya como os he dicho si queréis pausarlo tal pero bueno yo pensé que lo había cancelado o sea lo de bueno rechazado lo del armisticio pero parece que no y han salido los paternal cosa que eso pero bueno como os estaba diciendo o sea como he soltado el discurso y tal y eso pues es que me parece tan interesante que eso coalición demand denuncia a ver esto es lo de la coalición no 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 esto no es la coalición esto lo que se hace una otra vez es esto y a ver aquí siendo sincero me interesa el poder político porque luego vendrá lo de la brotherhood esto es lo que os decía esto es lo que hay que fallar lo del dualismo lo de tablite tix no bueno bueno en este caso esto es se puse esto y esto bueno 40 perfecto político top pio 12 elegido como nuevo papa guay vale electrónica este lo que ponía yo era el jugario aquí en el fitro new doctrines vale esto continuamos por aquí o sea es que fijaros las máquinas de matar que se puede originar con esto lo es que perfectamente 25 división de ataque y todo esto yo por mi parte haría este como que se cierra más en el liberalismo y listo pero claramente yo busco lo del baltic brotherhood y este es el que sí o sí hay que impedir que salga yo por mi parte lo que hago es el boating hunting a ver aquí dice esto es lo de armisticio yo lo que seleccioné la otra vez fue este ahora me están dando ganas de guardar por si acaso vale saldrán de dos antipartisanos igualmente voy a guardar por si acaso es que esto lo estoy diciendo es bestial así que prefiero guardar vamos a ver esto hay que fallarlo o sea pinchado en strenger artecreted treat porque armisticio vale y luego hay que fallar dos antipartisanos ah bueno espérate a lo mejor a lo mejor es porque he seleccionado esto pues no lo seleccionaré más y veremos vale es que lo que me preocupa es que baja rápido vale a lo mejor es esto es que la otra vez seleccioné este y este es el que estoy haciendo vale creo que sería eso entonces si hay que seleccionar este pero fallando dos o sea esto va a ser duro uff si va a ser duro ah vale la otra vez no seleccioné seleccioné uno pero el otro lo le puse con lo del menos mil con él vale 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 a lo mejor era eso uff es que también venga va de momento lo seleccionamos si veo que luego necesito poder político lo le damos aunque bueno de momento estabilidad dualismo de momento seguimos cazándoles los dos son 18 pero por eso es que no quiero que baje pero ya empieza bien entonces ya se lo hemos logrado vale entonces ha sido el fallo del comunismo el comunismo simplemente no hay que perseguirle y ya por dios y la fatherland y ahora tenemos a este que este es el que me gusta que es revivalismo teutónico que pinta estupendo en mi opinión con lo de the star crusade y todo o sea esto va a ser seríaca en mi opinión personal vale y aquí hay y esto te parece te parece esto ya lo del dualismo ya así que fuera lo veis ahí fantástico y ahora vamos a ir haciendo esto ya esto lo vamos a continuar haciendo vamos a hacer lo de la intimidación esto me mola 38 venga pero eso ahí como estáis viendo ahí la orden teutónica movilizamos malta se une a la tercera internacional esto ha bajado mucho pero fijaros el ejército que tenemos attack division 25 defensa spinning slow spinning speed o sea está muy bien vale esto ya deberían dejarnos pero cuando termine por supuesto disolver el lat bat uff que bueno que bueno bizantina y political system hostia que bueno o sea me da está bien vale o sea que esto lo va a ir reduciendo me gusta warsupport por más ahí ole ahí mira balten put que rico este venga también de cabeza second soviet russian republic y aquí está marques liberals no sé lo de second soviet esto ni idea ni idea de por qué pone eso pero bueno vamos a ver y formar perfecto esto esto ahí recuperamos y yo ya haría este 210 encima y ya después de este hacemos este que nos da un research slot de momento lo estoy haciendo ahí por conseguir el poder político y mantener ahí y ya si podemos hacer war propaganda ya fantástico ya estabilidad y lo otro 650 negativo igualmente esto puede ser un huevo esto no hay nada ya es vale hay mierda y lo peor es que me he equivocado pero bueno venga seleccionamos ese 140 días yo creo yo creo que para lo que quiero hacer aguantamos vamos a hacer este la verdad de esta habilidad estamos bastante bien bélgica declara su independencia este este sobre todo que reduce la velocidad que se estaba reduciendo que en lugar de a menos 450 va no en lugar de menos 650 450 baja y luego nos da 12 pero claro nos quita estabilidad que luego esto a su vez nos quita poder político pero yo creo que ya como está para lo que falta vamos a hacer solo el booting hunting para asegurarnos de que no nos metamos en ningún follón así la bajada es menor y luego la recuperación es mayor porque es 12 24 no pero nos quita 18 va mira vamos a hacer 2 de este yo creo que a lo mejor con uno de este y ya luego hacemos este yo creo que ya se puede ver sería 18 33 uff no sé hasta qué punto ese lo voy a hacer solo en una desesperada aunque de todas formas mierda que no quiero es que estoy muy distraído con esto también lo reconozco pero porque nos jugamos el país nos jugamos el país chavales a ver esto ya es por vale que nos quita para añadir esto y si se aborta ah vale esto es para construir cosas a cambio de otras vamos a ver ojalá no nos agarran a esto tiene que ser menos de un uno yo creo que ya con esto hacemos este de aquí y yo creo que ya sobrados ya en teoría con esto aguantamos se acaba el este y podemos empezar con lo otro que es con esto novembre 5 que fue parece la formación voy a click stability para que vaya subiendo perdemos 7 al al mes o así no victoria vale mucho mejor ahora pues eso victoria a lo mejor aún no tenía interés de ver a latvia y tal pero yo es que quiero quedarme con esto ahora cuando termine nos ponemos bien es que me centra demasiado pero entenderme que es que como falles se te va la mierda el país se te destruye en tres está riga latvia y estonia bueno sería riga letonia estonia vale para que los entendamos así que por eso estaba súper concentrado cosa que yo creo que nos ha hecho bien el estar concentrados parcial movilización yo creo que va a ser ideal y luego ya pues esto sin comentarios por char german esto esto es para comprar armas construye un lanfort o sea cambio de fusiles artillería y todo eso lo de black bond y no sé cómo quitármelo también a todo esto vale con esto esto va a ser mejor empezar por aquí lo que me dé estabilidad porque si empiezo por lo otro mal asunto educación religiosa evento abolición del antiguo testamento algo ciertamente protestante sin lugar a dudas bueno ya que hemos hecho esto esto en mi opinión ya es una victoria sociedad bueno la transformación de la sociedad comienza vamos a ponernos con la infantería así que este sí total ahora tendremos que reclutar ahora más adelante de momento 4 tardará mucho en reclutarse así que eso será lo fantástico norcaucaso contra el de stalin a ver también georgia está roto y me gustaría traerlo como sería los cristianos nos salvaron del dios judío educación religiosa pero transformación del estado y dónde está esa transformación del estado o sea dice bueno bueno si de momento yo le estoy metiendo caña para que no la estabilidad no esté baja vale el reino finlandia se une al reichpack vale game base bastardos vale se van a matar entre ellos es que luego va a venirse esto y claro ganar mi wheat state de hecho casi que deberíamos irlo ya empezando si es que la estabilidad ahora fijaos lo que ganamos 0.50 el cual está bien está bien bueno y esto que me distraigo 37 para y este por aquí insolación vale pa blanca por lo que stalin se va a ir a la mierda cuando ocurre lo de la pa blanca stalin es que se va a la mierda nada vamos a hacer lo de arm y un de state nos quita 0.2 de esos 0.50 que ahora mismo estamos ganando pero hay que ir ya empezando con lo de black monday y última recuta de population factor va a ser bastante bueno porque ahora mismo necesitamos ya ir poco a poco además esto como os dije va súper lento súper lento eso sí unidades de elite que son hay me da pena es que os digo me da pena por el tema de de este porque molaba mucho el de el de gebles recuerdo que recuerdo que lo tenéis en el canal o sea que está está hecho pero es que me da pena lo de gebles de verdad me encantaría me encantaría ver ahí a gebles ahí haciendo cosillas 651 a ver es que estamos perdiendo ahora mismo aunque empezaremos a ganar ahora cuando hagamos este y lo hagamos este nos quito 0-2 este otro 0-2 yo por mi parte intentaría ir siempre a lo positivo pero claro también como está esto bueno y encima para colmo modifica lo de blackmonday que nos va a dar más 10 de estabilidad pues a lo mejor si podríamos hacer aquí claro 99 aunque ahora con esto va a bajar y encima van a quitar este con esto o sea va a ser bastante bueno y el blackmonday pues ha bajado un poco ahora lo que hará será subir un poco más que si vamos viendo que vamos teniendo más cosillas pues lo vamos mirando el pacto de Belgrado bueno el pacto de Belgrado ya sabemos cómo va que se unen todos para ir a contra Bulgaria la comuna de Francia contra nosotros me pillan medio lejos así que es verdad que no había pensado en la guerra civil española Javier Javier primero pues la han cambiado el careto sigue estando lo mismo aunque mi opinión en mi opinión está pues distinto vale vale esto sería para climear encima Marruecos lo del reino de España que bueno tiene a Paquito que puede volver franco ahí independencia de Islandia que Islandia no tiene un árbol de focos bestial si no si sería interesante hacer algo sería esto también yo de momento lo voy a hacer así porque vamos vamos bien luego haré este por subirlo un poco o sea podemos tener cinco vale o sea que si hacemos esto y luego tenemos estas cosas ya no perderíamos esta habilidad bastante interesante entonces pues vamos a meter nuestros ataques la guerra en la isla de la española si es que tenemos ese reclutable por lo tanto es un menos 40 pero bueno ya comparándolo comparándolo pues ya también sería cuestión de ver por ahí pero bueno venga vamos a hacer también el sintético pues entre el 25 y tal y si luego conseguimos lo del Blackmon de quitarlo ¿no? aunque voy a hacer el primero primero este de la